Vicente Valles ha sido el único periodista de las grandes cadenas de televisión que ha hablado sin tapujos sobre la amnistía a Puigdemont y la hipocresía del gobierno. Además lo ha hecho sin florituras y mostrando al mundo lo que realmente pasó el 1 de octubre y los meses posteriores en Cataluña. Un vídeo demoledor de 4 minutos que deja al gobierno en el subsuelo en pleno prime time y sin un solo argumento para justificar una amnistía que negaron durante años y que solo ha servido para perpetuarse en el poder y romper España. Os dejamos con el demoledor vídeo de Valles pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a muchísimas más personas. Esa amnistía inconstitucional ahora es plenamente constitucional y se pretende que los ciudadanos olviden lo que ocurrió y lo que supuso el proceso independentista. Quien firma esa ley aspira a que todo se olvide, a que se olvide todo lo que van a ver. Gracias a la amnistía nada de esto ha ocurrido. Salgan a la calle a votar. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El coraje y la valentía de millones... Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho. ¡A la ley de su rey! ¡Dime, independencia! A Cataluña esdevingui un estat independent en forma de república. Suspengui els efectes de la Declaración de Independencia. Queda aprobada per 70 votos a favor. En aplicación del artículo 155 de la Constitución. Quinto rey plan. Pedro Sánchez Pérez Castejón. Vamos a iniciar las sesiones del crucio oral. Listo para que el pegue. Conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del procés. Per fer realitat aquest somni d'una república catalana. De reformar el delito de sedicción. Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá. Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace cuatro años. Gracias de corazón. En el nombre de España, en el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acadecidos en la de Cataluña. La amnistía se aprobará a pesar de que durante años, quienes desde el gobierno auguran hoy que esa ley es constitucional, hasta el 23 de julio pretendían convencer a los españoles de lo contrario. Constitucional, eso es ilegal. Eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. ¿Estamos más cerca el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española? El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. En Cataluña no va a haber ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. No va a suceder esto. Nosotros no estamos por la amnistía. La amnistía, desde luego, que no son materias que podamos acordar en ningún momento. No va a haber amnistía. No va a haber autodeterminación. Va a haber, sí, diálogo y política. La amnistía no cabe. La amnistía es el olvido. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir, literalmente, uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Como este gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben. Y lo saben los independentistas. Lo saben los independentistas. Gracias por ver el video.